de la expectativa por ver un nuevo título que va a lograr en efecto de la Copa Libertadores. El único gol para Boca fue de Bartolo Álvarez, entrando ya en el segundo tiempo. Vemos allí el intento y el número 9 que marca ante Borsic. Babington, gran jugada del inglés, la pelota que se va por muy poquito, hubo infracción. Pudo haber sido gol. Si va a ser gol después el delante de Sanabria, la gran figura del partido. El partido marcó tres goles esa noche en la bombonera. Ahí está el toque de Sanabria ante Santos. El partido terminaría 4 a 1, les decía. Allí está Tesare que juega hacia atrás. La respuesta del arquero Santos. Una noche nefasta para Boca y Huracán que seguía afianzándose como el mejor equipo del grupo. Habida cuenta de la derrota de Unión de Santa Fe. Otro de los goles de Dante Sanabria. Les decía, Unión de Santa Fe perdería el invicto. Un invicto de más de 25 partidos esa misma noche contra Patronato en Paraná con gol de González. De Raúl González sería el único gol del encuentro. Después Santos, el error. Otro gol. En este caso, de López para Huracán. El último gol del partido lo marcaría. Otra vez Dante Sanabria. Una de las, insisto, muchas goleadas de Boca. Hemos visto ya 8 goles en dos partidos en contra de Boca. 4 de Unión en el programa anterior, 4 de Huracán. Y veremos un ratito 5 más de Gimnasia Grima-Mendoza. Gran jugada de Sanabria. Otro gol más. No, peguen el palo y Boca se salva del quinto gol. Hasta aquí lo de la octava fecha. En la novena vamos a la cancha de Vélez.